Adrenalina, destreza, orgullo, pasión, regresan nuestras reinas del Caribe, República Dominicana será la sede del más importante torneo de voleibol, un evento que reúne los principales equipos, quienes lo darán todo en la dura batalla por la victoria. Ven y apoya a tu equipo, del 2 al 11 de julio en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y el Club San Carlos, decimoquinta Copa Panamericana de Voleibol Femenino, será una competencia para la historia, no te lo puedes perder.